Más, doy tantas girls Who need to get the fuck away Y por su propio bien Que no vuelvan a aparecer No puedo seguir Lo que va a pasar Mine o mine o mine Again and again and again No puedo seguir Si no estás aquí Wanna feel your heartbeat Over me Don't wanna be free I need you with me I'm on top Oh, you'll be mine Oh, my, oh, my